Hola, ¿cómo andan mis amigos de taller? Hoy también vamos a hacer un poco de arte. ¿Y ven esos corazones que están cayendo? Es porque elegí una forma de corazón. Ahora les voy a mostrar qué materiales vamos a necesitar. Para esta actividad vamos a necesitar cartón. En este caso yo lo corté con forma de corazón, pero ustedes pueden cortarlo con la forma que más les guste. Un pincel. Témperas de colores, yo elegí los colores primarios. Y cinta de papel. Pues lo que vamos a hacer es ponerle cinta de papel a la forma que elegimos, de la manera que más nos guste. Miren cómo lo hice yo. Y tener preparadas las témperas. Y ahora sí, una vez que ya tenemos todas las cintas puestas, vamos a pintar el corazón de la manera que más nos guste. Así lo pinté yo. No importa si pintamos arriba de la cinta. Pintamos por todos lados. Y una vez que se seque, vamos a retirar la cinta de papel. Y vamos a ver cómo queda. Así quedó mi corazón ahora que les saqué las tiras. ¿Les gusta? Bueno, espero que se animen a hacerlo en casa y recuerden usar los colores primarios. Amarillo, rojo y azul. ¿Y saben qué? Les cuento un secreto. Estos colores me hacen acordar mucho a un artista muy conocido. Que se llama Miró. Ya les vamos a contar por qué. Les mando un beso enorme. Y nos vemos pronto. Los quiero.